Seguimos acá en Cocinos Argentinos disfrutando de la presencia del señor Arnaldo André. ¿Te saca el saco? No, el tipo, el tipo, vos sabés, lo elegante, amarte, aparte Arnaldo, el perfume que tiene es una cosa que te... Es un corte, sí, sí. Es un provocador, es un provocador. El tipo llega con una presencia, y acá se va a llevar un poco de comida en el saco, lamentablemente. ¿Sabe qué? Vamos a hacer... Dudo porque hay tanto espacio acá, tanto aire que... Panqueques de pera, flambeados al rum, para la hora del mate. Tres huevitos que arrancamos acá, vamos a ir rompiendo los huevitos, y a tres huevos le podemos poner cuatro cucharadas de harina. ¿Me gusta la rusa? ¿Qué? Dos, tres y cuatro. Lo como, lo como. Te moderasco. Un poquito más. Entonces, lo primero es tratar de desarmar los grumos. Usted, uepa, y no mancharse demasiado. Entonces, tres huevos, tres cucharadas de harina, y le vamos a dar con cierta pasión y furia loca para romper los grumos. Bien. Después a esto lo vamos a disolver con un poco de... ¿La furia loca cómo es? Es así, en el jicarén, con todo, con todo, con todo. Así, así. Porque si no haces así, se te va a quedar lleno de grumos. Sí. Cosa que no queremos. Queremos que sea algo sutil, algo rico. La propuesta de todas las tardes para el mate, ¿verdad? Es la hora del mate. Estamos todos los mate acá. ¿Vos? ¿Vos qué estás ahí? Es vos. Pobre diablo, con la piel naranja. Acá tengo al amo y señor, que es un señor gitano. ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! Soy gitano la vida entera de esta punta. Esa familia de esos tres hermanos locos gitanos, gracias a Dios, era bárbaro. Estaba Grimau y estaba Ovaldo Lapor y Furiel. Juan D'Artés. D'Artés. Juan D'Artés. Y Furiel también estaba. Y Furiel. ¿Qué linda? Y vos te tocó hacer el hermano más grande. Terrible desgraciado. Sí, pero terrible desgraciado. Sí, sí. Con el personaje de la bruja, la hechicera, que le mandaba todas las cosas, los conjuros gitanos. No se acuerda, yo ni me acuerdo. ¡Qué maldito! Él le gusta mucho, sí, sí. No, no, no. Bueno, escuchame una cosa. Y vos sabés que yo soy, como televidente, yo veo muy pocas telenovelas. Pero quiero decirle algo, y esto no es publicidad. ¿Sabés qué novela me tiene atrapado? A ver. ¿Cuál? De 7 a 8. Yo veo Celia. Celia. Sí. Te recomiendo que la veas porque de verdad, muy buena novela. Primero que está muy bien escrita. Segundo que yo conocí a los dos personajes. Cuando yo trabajaba en Puerto Rico, en un canal que se llamaba Telemundo, grabamos, pero en nuestro estudio había un show en vivo, al mediodía. Yo los he visto a los dos, a Celia y al marido, que era director de orquesta. Pero a Celia Cruz, de verdad. De verdad, de verdad. Entonces de pronto ahora, un día descubro que acá hay una novela, acá en este canal, hay una novela que se llama Celia, y empiezo a verlo. Y claro, me trae todos esos recuerdos, ¿no? Y además está tan bien escrita y tan bien, excelentes actores. Y muy linda revisada. Está bueno, ¿eh? Está muy linda estéticamente. Todos los días a las 7 de la tarde. Y creo que la repiten a la repita. Al mediodía, 12 a 1 a la repetición del capítulo del día anterior. Muy buenos actores. Sí. Muy bueno. Acá tenemos unas peras, elegí las más duritas, las llamadas peras de invierno, de otoño. Y con un poquito de manteca, las vamos a tiernizar en una sartén. Así que ponemos la mantequita y le echamos las peritas. Y mientras las peritas se van ablandando, ahí en la mantequita, y Doña Gladys la cuida, que no se quema, sin azúcar ni nada, vamos a terminar. Fíjate que ya desaparecieron los grumos. Eran 3 huevos enteros. Por tu furia. La furia loca. Cuatro cucharadas de harina, tres ceros, cuatro ceros, y ahora vamos a disolver con leche. Entonces le vamos a poner leche o agua, o leche y agua, para que esto sea con una textura apropiada de una masa para hacer panqueques. El gusto, el gusto va a estar con un generoso chorrito de una magnífica esencia de vainilla. Línea de repostería Dos Anclas. Viví tus momentos con dulzura. Rico el aroma de la vainilla. Rico, rico. Entonces dicen los que saben, y los libros, que esta masa ya está lista, pero hay que dejarla descansar media horita. Dormen una cistita. ¿Por qué? Media horita. Porque ahí hay millones de partículas de harina que todavía no absorbieron la leche. Y entonces hay que darle ese reposo para que absorban el líquido. Ahora, lo podés hacer directamente y te va a salir bien igual. Lo que pasa es que estoy observándote con mucha atención porque yo a mí me gusta cocinar, pero no sé de postres. No sé de repostería. No damos la mano, yo tampoco. La experta es la señora. Porque cada día está haciendo más postres que a la derecha y nos encanta. No puedo, Joan, está enamorado. Está enamorado. Sí, felizmente hace 30 años enamorado. Pero ahora más enamorado todavía. Y ahora más todavía. Más enamorado. Más enamorado. Sí, vea, mandémosle. Che, las peritas hay que tiernizarlas un poco, así con la mantequilla. ¡Es mantequilla! Usted la puede pelar, la puede poner con piel, como quiera. Le puede pasar un descorazonador. Que el señor Hernando es un gran descorazonador. Yo he observado que usted no ha descorazonado. No, 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 porque a mí me gusta mantener descorazonador. Pero estaba por decir y después digo... No, 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 se la hemos dejado. Entonces cuando usted ve que la cuestión ya está tierna, ahí vamos con un cucharón, tomamos una porción de esta masa y se la tiramos por arriba. Y la idea es hacer una especie de tortilla. Bien. Ahí está. Vamos con esta. Se puede hacer con manzanitas, Cala. Se puede hacer con manzanitas, clásicos, panqueques de manzana. Uy, qué puede. Clásico. Lo que pasa es que está de estación, acá en la estación de Ocea. Sí, está en la estación de Ocea. José Luis Perales. ¿Sabe qué pienso que podemos hacer con membrillos? Lo servimos un poco antes y después usemos esto mismo con membrillos. Vos te manifestaste fanático de las frutas, verduras. Sí. ¿Pero cuál es? ¿Es la naranja? ¿Es la piel naranja? La naranja me gusta mucho, sí. Sobre todo la dulce, dulce, dulce. Lo primero que como a la mañana es una fruta completa, completa, completa. Un pomelo. Un pomelo. Mirá, qué rico. Para quemar las grasas. Un pomelo completo. Y además me va a llenar un poquitito. Ajá. Después como mis cereales. Pero me gustan todas las frutas. Yo te miraba con las peras, por ejemplo, y yo estoy comiendo muchas ensaladas y le pongo una pera. Sí. Para que las corto. Queso queda muy bien. Muy rico. Rúcula, pera, un poquito de queso. Y si no tengo rúcula, con lechuga. Con lechuga. Pero la pera le da un sabor muy rico. Bueno, ahora que va a San Pedro hay una buena producción de naranja. ¿Tiene que tener una bolsita ahí en el auto? Seguro que sí. A Mónica y a César. Ah, te tengo entendido que vamos a ir a comer a lo de Mónica y César. Sí, se come muy bien. Es un lugar magnífico, divino, divino lugar. Vaya de parte nuestra que no le cobran nada. Y muy buena gente. Muy buena gente. Bueno, che, a esto hay que darle tiempo para que se cocine, vio. Hay que darle el tiempito para que se cocine y para que se suelte. Por efecto de... Porque después viene la parte más difícil. Ahora hay que darlo vuelta. Y para eso te tenemos a vos, Arnaldo. Para eso no vamos a darlo vuelta. Hay que darlo vuelta, hay que darlo vuelta. Hay que darle un poquito de fuego. Ya lo vemos que está armado, viste. Esa masa para panqueque se fue metiendo entre el bituin de peras y entonces ya lo armó. Entonces ahora le vamos a poner un poquitín de manteca, pero ¿a dónde? ¿A dónde? El secretito es dejarle caer la manteca por abajo. ¿Brando? Por abajo. Ese es el secreto. Por abajo. ¿Ves qué bueno? Siempre hay secreto. Para que se deslice. Para que se meta esa mantequita por abajo y haga que esto se mueva y se deslice. Y así a usted lo va a poner. ¿Se puede y con la tortilla de papas lo mismo? Con la tortilla de papas usas un poco de aceite más que de manteca. Y entonces va a tener ahí una situación de deslizamiento. Entonces una posibilidad es darlo vuelta. Yo ya lo estoy viendo como que está entero. Entonces ¿para qué darlo vuelta? ¿Para qué? ¿Para qué darlo vuelta? ¿Para qué ponerlo en un compromiso Arnaldo? ¿Para qué? Entonces vamos poniendo un poco de azúcar. Hasta ahora no ha tenido azúcar, ¿no? No, hasta ahora no ha tenido azúcar. Simplemente el aroma de la vainilla, querido Arnaldo. Y pasa que acá Arnaldo es así. Un poquitito de manteca es así. Ah, el poquitito es... Bueno, es como... El poquitito de los cocineros es así. Y si no tiene desdulcorante. Claro. Se puede hacer, pero no es lo mismo. Darle un beso a la señora Luisa Culio. Claro. No es lo mismo para nada. Entonces, ahí dejamos que la manteca se vaya metiendo para abajo. Sí. Y también le pusimos un poco de azúcar. Y ahí se está haciendo un caramelito. Y entonces, ahora si querés, vas y buscás un poco de ron, por ejemplo. Le decís al señor director, que le avise al señor iluminador, que le avise al señor operador, que le avise al señor que aprieta el botón. ¿Ya están todos avisados? Sí. Entonces, bajan la luz y tiramos el ron y esto se prende. ¡Bravo, bravo! Y ahí se armó todo lo que se tenía que armar, ¿viste? Todo bien armadito. Bien armadito. Me hace un favor de buscar... Mire, este plato le afanaron las puntas. Y no lo voy a poder poner. Se me va a desparramar, ¿vio? Encima que está medio armado con piolines. Tráigame un plato, por amor de Dios. ¡Tome, cara, tome! ¡Tome, cara! ¡No, ese no va, che! ¡No, no, ese no va! ¡Un plato redondo! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Si lo vamos a tirar ahí... ¡Tírelo! Lo vamos a tirar ahí a como caiga, todo descuajeringado. ¿Te gusta el helado de americana, Arnaldo? Por favor, querido. ¿Sabe una cosa? Usted, señor Arnaldo André, nos ha hecho muy felices. ¡Sí, señor! Muy felices. Le agradecemos tantísimo porque ha sido para nosotros un honor porque usted, usted, usted está en nuestra piel. Cariño, nos tenemos que despedir hasta mañana. No, nos quedamos charlando. Mañana, Claudio, estamos a las 2, mañana viernes, estamos acá a las 2, a las 2 de la tarde porque todos somos... ¡Cocineros Argentinos!